¿Quiénes le hablan en la oreja, Guillermo? Le pregunto lo mismo a usted respecto a otras tres personas de la política tradicional que están cerca suya. Juan José Ponce, Javier Neira y Ricardo Novo Abejarán. Juan José Ponce, Javier Neira y Ricardo Novo Abejarán. Juan José Ponce, Javier Neira y Ricardo Novo Abejarán. A mis hijos